¿Qué tal amigos de Hoy Deportes? Estamos hoy con un invitado muy especial, Caín Velázquez, campeón de peso pesado de UFC, un gran conocido de Hoy Deportes, lo hemos tenido aquí muchas veces. Y bueno, en esta ocasión se prepara para la pelea del 13 de junio de UFC 188 en la Ciudad de México ante Fabricio Verdum. ¿Qué tal Caín? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo va la preparación para la contienda? Pues ya sigo entrenando muy duro para esta pelea. Me siento listo ya para esta pelea y pues estoy más feliz y contento que ya pueda tener la oportunidad de pelear en México. Caín, sabemos que se suspendió la primera vez. ¿Qué tan frustrado, qué tan decepcionado estabas cuando te enteraste de la lesión? ¿Qué tan difícil fue para ti suspender la pelea? Pues era muy difícil, pero otra vez no podía hacer nada. Tenía que ir con el doctor, hablar con él, agarrar mi teoría para ponerme listo ya. Es todo así, nomás la única cosa que yo podía hacer es hablar con el doctor. ¿Qué puedo hacer? Ya cuando yo estaba entrenando, pues ya entrenado, pero era muy difícil. Y me imagino que también fue muy difícil el estar ahí en la función y ver la pelea y que tú no estés ahí en el octágono. Sí, sí, era difícil para mirar esa pelea contra Fabricio Verdum y Mark Hunt que estaban peleando. Pues yo quería pelear ahí, la primera pelea en México, pero otra vez era divertido para mí también para estar ahí, para ver los chavos del TUF que estaban peleando también. Podría estar ahí mirando todas las peleas del TUF y todos los chavos del TUF ganaron. Kain, ha sido difícil para ti ver UFC un poco desde afuera porque han pasado muchas cosas, Anderson Silva, lo que pasó con Anderson Silva, también lo que está pasando con John Jones y tú ya habías tenido un buen momento cuando le ganaste a Junior Dos Santos. ¿Fue difícil para ti no poder aprovechar ese momento? Sí, pues para mí, yo soy peleador, yo quiero estar peleando, yo quiero entrenar. Cuando yo no puedo hacer eso, pues es difícil, pero otra vez es parte del trabajo. Que practicamos muy duro para una pelea y agarramos lesiones o lo que sea, es parte del trabajo. Pero ojalá que sí, voy a estar en esta pelea y yo estoy feliz. Kain, escuchamos un poco también de Dana White que estaba criticando un poco el entrenamiento que ustedes han hecho, que dicen que quizás todavía están en la edad de piedra algunos gimnasios. ¿Has hecho tú ajustes después de que has tenido lesiones durante tu entrenamiento o has seguido igual? Seguido igual, sí, sí. Yo pienso que para preparar para una pelea es pelear. Igual como boxeo, ellos hacen el sparring igual con los guantes de box. Nosotros iguales, hacemos el sparring con los guantes de box. Pero tenemos protección de las piernas también, con la protección de las rodillas, tenemos la protección de cabeza. Y peleamos en la práctica, pero sí, igual. ¿Cómo has visto lo que ha sucedido con la situación de las drogas, la nueva política de UFC? ¿Te gusta eso, que sea más fuerte UFC en los atletas? Sí, me gusta eso porque yo, de peleador, soy limpio. Yo creo que cuando yo peleo, mi oponente es limpio también, es igual como yo. Y pues me gusta que la UFC esté haciendo todas esas cosas de las reglas, de las drogas. Bueno, ¿qué le dices a los aficionados que ya esperan con muchas ansias que tú estés peleando en México? ¿Qué les dices en esta nueva cita que tienes contra Fabricio Verdo? Bueno, más que esta pelea va a ser muy difícil, pero una pelea que sí, yo puedo ganar. Y nomás estoy feliz en pelear frente de todos mis fans mexicanos. Esa noche yo voy a pelear y ganar. Muy bien, pues ahí tenemos a Caín Velázquez, que se prepara, como muy bien decíamos, para UFC 188 el próximo 13 de junio. Y pues que sí lo sigan en esa fecha tan crucial para el peleador mexicano.